Solo menos en un rato lo que tenés parada. Bueno, es un gusto recibir en Desayunos Informales a la doctora Zayda Arteta, profesora agregada en la Cátedra de Infectología y Secretaria Médica del Sindicato Médico del Uruguay. Le damos la bienvenida, es un placer que estés aquí con la doctora Zayda. Bueno, obviamente ya hemos aprendido y hemos escuchado sobre esta pandemia en el mundo entero y en nuestro país, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un coronavirus? Para conocerlo mejor. Bueno, es un tipo de virus, un virus, como el virus de la hepatitis, como el virus del VIH, como el virus de algunas meningitis. O sea, todos son virus que no son organismos que ni siquiera son una célula, como una bacteria, sino que son un conjunto de proteínas y material genético que se mete adentro de una célula, de humanos o de animales, y utiliza la maquinaria de la célula para poder multiplicarse e infectar a otras células dentro de ese organismo. Y bueno, quiero decir que ni siquiera es un nivel celular, es menos que eso, pero que puede generar daño en las células y en los tejidos, que es lo que generan todos los virus. Este tipo de virus es un virus que se puede transmitir y que afecta sobre todo al aparato respiratorio alto y bajo, ¿no? La faringe, la nariz, la garganta, la tráquea, los pulmones, y también puede afectar a otros órganos del organismo, pero básicamente lo más frecuente y lo más importante es el aparato respiratorio. Así como el de la hepatitis afecta más que nada el hígado, pero también puede afectar a otros órganos. Y ahora, ¿por qué hablamos del COVID-19? COVID-19 es la enfermedad. Es la enfermedad. Es el nombre de la enfermedad. Como que yo digo, gripe, ¿no? Y el virus de la gripe es el virus de la influenza, ¿no? O sea, es la enfermedad. El virus se llama SARS-CoV-2, que es un virus parecido al SARS y al MERS, de aquellas que hubo otros brotes y epidemias mundiales. Y, en realidad, es un virus que no se conocía entre los humanos, de hecho, no circulaba entre los humanos. Es muy, muy parecido a un coronavirus que circula entre murciélagos y algunos animales. Y el brote inicial en China fue relacionado a un mercado. O sea, todos los que lo tuvieron por primera vez, después se investigó, ¿no? Y se encontró que quienes habían estado en contacto en ese mercado, con el que había murciélagos y los funcionarios, entonces, ahí es como que se vio y dijo, bueno, claro, acá el brote fue inicial. Probablemente, como la gripe aviar o como la gripe del chancho, salta de un animal al humano y es capaz de transmitirse al humano. Y eso es lo que genera que después sea eficaz la transmisión entre humanos y se dispersa. Pero se contagia más fácilmente, digamos, que una gripe normal, ¿no? Se transmite muy fácilmente, es muy transmisible. O sea, entonces, para nosotros es nuevo, ¿no? Para nosotros es nuevo. Pudo pasar de los animales al humano y para nosotros es nuevo. La característica de este virus es que tiene, que cambia mucho cuando se multiplica, ¿no? Nuestros hijos, ¿no? Son distintos a nosotros, son parecidos pero distintos. Cuando nos multiplicamos, ven, tenemos hijitos que son parecidos pero no exactamente iguales. Con el virus pasa lo mismo. El hijito del virus puede cambiar porque el material genético muta y cambia. Entonces, el que pasó al humano tiene la característica de que es muy transmisible. ¿Puede haber pasado en otras ocasiones y que esa mutación no le diera la característica de la transmisibilidad? Seguramente sí. Pero esta vez pasó uno que había mutado y que es muy transmisible, que genera esta capacidad de dispersas entre los humanos, que genera esta enfermedad que puede ser muchas veces leve pero también grave. No sé, es como un fenómeno azaroso. Explícale bien a la gente cómo se transmite, cómo me lo agarro yo. O sea, porque hoy en día empieza esa paranoia que todo el mundo viste que se anda cuidando, que está bien los cuidados lógicos, lavarnos las manos, el estar lejos, no estar cerca de la gente, no saludarse. Pero, digo, uno también tiene que seguir trabajando, viviendo. Sí. Si, por ejemplo, qué distancia es la que tenemos que tener. Si yo estuviera infectado de coronavirus, ¿no? Y vos estás ahí, ¿a vos te complico? No. A no ser que tosas y a vos tornúes. Sí, a que te haga algo así arriba. Cara a cara. Pero cero. Ahora estamos en una distancia en la cual, hablando, en teoría, las gotitas que expelimos. Cuando hablamos, las mías caerán por acá. Claro. Y las tuyas por ahí. Ah, y si caen por acá, ¿qué pasa? Porque está también ese tema. Yo me voy, viene otra persona, empieza a tocar acá y si yo expelí gotitas, puede transmitirse. Entonces, lo que tiene que hacer la persona es, puede venir y sentarse, pero antes de tocarse la cara, antes de comer, tiene que lavarse las manos. Claro, el tema es que en ese movimiento vos venís, te sentás, tocaste acá y de repente te olvidaste y te rascaste. Exacto. Y tenés ahí un movimiento que es inconsciente. Exacto. ¿Y ahí ya quedaste en el horno? Bueno, ahí puede ser que adquieras el virus si había un número suficiente de partículas virales, viables, acá arriba. O sea, no. Tiene que producirse. O sea, te tiene que dar un montón de factores. Un montón de factores. Cuanto más hagamos distanciamiento, cuanto más nos lavemos las manos, menos chance vamos a tener de adquirirlo. Ahora, si yo me cruzo con él, por ejemplo, no que haya una superficie, sino en el aire. En el aire, las gotitas en principio no quedan. Hay unos estudios que muestran que algunas pueden quedar un tiempo, pero en realidad no se ha demostrado que se transmita en el aire. O sea, yo me voy y por respirar el espacio donde yo estoy, salvo que sea un espacio muy pequeño, muy cerrado, sin ventilación. Acá, que es enorme, la verdad, que no, porque no está esa posibilidad. Entonces, las personas lo más importante es los contactos, las superficies, el pestillo, lo que yo voy a tocar y tocarse la cara y los ojos. Por las conjuntivas también entra el virus. Ah, mira. O sea, toda la cara, básicamente. Y aparte, qué difícil, ¿no? Porque uno ahora toma conciencia de la cantidad de veces que uno se toca la cara y es impresionante. Es re difícil. Las autoridades... No, lo que yo quería decir, porque tu pregunta también hablaba de la paranoia o del miedo. Claro. En realidad, es como dicen, la mayoría de las personas que adquieran COVID van a tener una enfermedad leve. Claro. ¿Por qué nosotros estamos haciendo tanto escándalo, por decirlo, no? Es porque si todos nos enfermamos a la vez, el 5% de ese todos son muchos y colapsan el sistema. Claro. Los pocos, que serán unos cientos, ¿no? Que requieran medicina intensiva, no van a tener lugar. Todos vamos. Si no, todos nos enfermamos a la vez. O sea, decimos, bueno, transmitamos, no importa. Sigamos con la vida normal, espectáculos públicos, eventos. La mayoría de la gente no le va a pasar nada. Claro, la mayoría de la gente va a tener una enfermedad leve, pero va a transmitir el virus durante 14 días. Entonces, va a generar una gran transmisibilidad y que muy rápidamente todos, digo, bueno, una gran parte de las personas adquieran el virus. Esas personas colapsan el sistema. Y no hay camas de medicina intensiva para el traumatizado. Si yo tengo un aumento del doble o el triple en un mes. Claro. Zaidán. Ese es el problema. ¿Por qué es importante las próximas dos semanas que se habla mucho de eso? Exacto. No es que hay que tenerle tanto miedo a la infección en sí. Digo porque hay... Todo en su justa medida. Es verdad que la infección en personas con patologías o personas añosas sí puede ser muy grave. Y es verdad que va a haber personas graves, ya las hay. Claro, de hecho ya las hay. Ese es el tema. Actualmente hay 11 personas en CTI. Sí, sí. Eso es así. Eso habla de la proporción de personas que estamos fuera de CTI, algunos quizás infectados y otros no. Entonces, ese sería el 5% de hoy, por decirlo groseramente. Si ese 5% aumenta mucho porque la población en general aumenta mucho, ese es el problema que tenemos. Ese es el problema, la sensación del personal de salud de más de terror, pero digo de angustia por no poder dar respuesta a eso y creo que es lo más importante. ¿Cuánto me tengo que lavar las manos? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto te lavas las manos vos, por ejemplo, en el día? Bueno, yo no sé si soy un buen ejemplo, pero muchas veces sería, bueno, por supuesto antes de comer, cuando entras de la calle, cuando vas a hacer otra cosa, cuando cambias de lugar. Yo me voy acá, ahora me voy, capaz que antes me lavo las manos. Cuando me voy, se ando en transporte público, cuando llego me lavo las manos, trato de no tocarme. Es importante, por ejemplo, esas personas que usan guantes todo el tiempo, no tiene ningún sentido porque es lo mismo. Claro, el guante te toca la cara, claro, y toco las cosas, o sea, el guante sirve en una cosa puntual, yo voy a hacer tal cosa. Yo he visto gente, no sé si lo han visto últimamente, en la calle, gente trabajando y anda como con el claro, con los guantes. Si el guante lo usamos todo el tiempo es lo mismo, es como lo mismo que la mano, pero con el guante. Y la ropa, y la mascarilla, bueno, la mascarilla evita que las gotitas estas, que vayan más lejos, quedan en la mascarilla. A la hora y media, dos horas, la mascarilla se humedece, ya no sirve más, está contaminada por dentro o por fuera, si la toco, contamino las manos de la misma manera, digo, para transmitir. Y para evitar la adquisición, puede, si estoy también cara a cara con alguien que esté estornudando o tosiendo, evitar la transmisión. Pero es un tiempo, porque después de dos horas la mascarilla se humedece, se deteriora y ya no sirve más. Entonces, la mascarilla también, no es que digamos, no usen mascarilla. Lo que no tiene sentido es ponerse una mascarilla a las 8 de la mañana y estar con la mascarilla por todos lados, es lo mismo que no usarla. Pero en algo puntual, donde yo digo, bueno, yo voy a entrar a este lugar, que es así de chiquito, está lleno de gente, ese ratito, capaz, ahí sirve. Claro. ¿Qué pasa con la ropa? Porque se habla mucho de llegar a tu casa y sacarte toda la ropa, sacarte los zapatos, eso es real. Y bueno, es derivado del razonamiento que decía, ¿no? Están las gotitas acá. Si yo estuve acá y en el pantalón me llevo el virus, bueno, es posible que me lo lleve en el pantalón, que cuando llegue a mi casa... Pero ¿cuánto vive en el pantalón? Y puede vivir un día, dos, no puede parar. Lo ideal es dejar la ropa al sol, ¿no? También dar la vuelta. Claro, lavarla, dejarla al sol, dejarla al aire, pero a ver, todas esas medidas de higiene son razonables, ¿no? Son razonables. Es bravo, digo, después en la práctica cumplir todo exactamente, porque uno, es como que es muy difícil. Sí, posiblemente la persona que haga todos los días eso, quizás tenga una menor... Por ese motivo de la ropa, tenga una menor chance de adquirir el virus. Pero, por ejemplo, si la persona todos los días toma transporte público, tiene más chance, ¿no? Y estaría como más recomendado, por ejemplo, que si va caminando, ¿no? Porque se va a sentar en el asiento del ómnibus, va a agarrar el palo del ómnibus, ¿me explico? O sea, que depende un poco de muchos factores. Se dice que igual todos vamos a tener en algún momento, ¿no? Es posible que sí, que todos lo tengamos. Y que capaz que ni sabemos. Ah, también, exacto, sí, ponemos un porcentaje de asintomas. O hablamos de la limpieza de manos con jabón, agua y jabón, con alcohol, el que son los spray bactericidas, ¿esos sirven para desinfectar también? Sirven para desinfectar superficies. Es un virus bastante lábil, en el sentido de que con los desinfectantes comunes, hipoclorito, alcohol, agua y jabón, sí, lo podemos sacar, sí. Pero eso es más que nada para desinfectar superficies, ¿no? Para las manos es agua y jabón o alcohol en gel. Y la higiene de manos tiene que ser dicha de la misma manera que vos preguntabas, ¿no? Al menos 20 segundos, que habría que contar o cantar una canción, no sé, digo, para al menos 20 segundos y mirar un tutorial. Pero bueno, las manos habría que lavarlas en la palma, entre los dedos, en la parte de arriba, en este hueco y los puños y luego jugarlas. O sea, todas las partes de la mano. No es hacer así. Claro. Esto que voy a contar es real y es de dos amigos que hoy tienen los dos coronavirus por diferentes motivos. O sea, tuvieron una reunión de las que no hay que hacer, de jugar, de encontrarse. Y cuando terminaron, se fueron a tomar algo a un bar. Y llamaron por teléfono a otro amigo, vino. Uno, ya tenía y no sabía el coronavirus. Y le estornudó al lado, le estornudó al lado. Y este le dijo, vos siempre estornudás así. Le hizo la típica, ¿viste? El comentario, no, no sé por qué, pero da, disculpame, no sé qué. Hoy está grave, está en el CTI. Es uno de los casos de CTI. O sea, cayó por haber ido a comer después y está en la situación. Y el otro que estaba en la misma mesa está perfecto en la casa, tiene coronavirus, pero no tiene ningún síntoma. O sea, normal y natural. Y uno se complicó porque, claro, después te vas complicando por otras cosas. Tenía un tema renal y ahí empezás con las complicaciones que te llevan de repente a estar. O sea, vos podés de repente convivir y te podés reaccionar en el cuerpo de maneras diferentes a personas distintas. Sí, más cual. Te pega distinto, sí. No es que a los jóvenes ni a ninguno le va a pasar nada. No, te hablo de gente de 50 para arriba, de los casos. No, es tan joven. Jóvenes. No, me refiero a que no necesariamente. Algunas personas jóvenes también están graves. La mayoría son las personas añosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las personas que son deportistas, que sí tienen coronavirus y que su estado de salud es normal, que no tienen ninguna dificultad ni nada, y que sí se les siente o que sí han sentido dificultad al respirar y que tienen coronavirus? ¿Por qué, por ejemplo, a mí me puede agarrar distinto y a ellos que son sanos también les pega fuerte? Bueno, eso depende de la interacción del virus y la persona. Hay cepas que son más virulentas, hay personas que tienen rutas inmunitarias, desde el punto de vista molecular, distintas. También depende de la cantidad de virus que adquiere la persona, si es mucho, si es poco. O sea, en realidad depende de muchas cosas, de las interacciones y eso pasa con todas las infecciones. Hay veces que la misma infección a alguien le da un cuadro muy leve. La mayoría de las infecciones son así y tiene muchas explicaciones eso, pero puede pasar. Y ahora se dice también como que los primeros contagiados son los que ya estarían recuperados o que ya cumplieron con la cuarentena después de curarse y eso. ¿Se puede volver a contraer coronavirus? Bueno, eso no se sabe mucho, la verdad. No se sabe mucho. En realidad no podríamos decir que no, ni tampoco que sí. Sabemos que se genera cierta inmunidad, que hay anticuerpos después de esto. O sea, tienen la infección y uno puede sacarle sangre a la persona y mostrar que tiene anticuerpos. Lo que no sabemos es si esos anticuerpos son suficientes para evitar una nueva infección, como pasa, por ejemplo, con la hepatitis. Ahora, es pronto para hacer un balance, porque esto está transcurriendo, ¿verdad? Desde el 13 de marzo que tenemos las primeras estadísticas, pero ¿cómo observan se está desarrollando el virus en nuestro país? ¿Es similar a otras partes del mundo? ¿Tiene un comportamiento algo distinto? Bueno, Uruguay tomó la medida esta del distanciamiento social bastante precozmente, ¿no? Entonces, ya no está evolucionando naturalmente en la población, porque estamos aplicando las medidas. Si bien no las estamos aplicando al máximo, que si las hubiéramos aplicado quizás tendríamos menos personas en el CTI, como acabo de contar ese ejemplo, pero se aplicaron medidas. Entonces, y todavía estamos en una etapa muy inicial. Esto que dice el ministro de que estas semanas son las más importantes, son muy importantes, es así, porque el promedio entre que la persona se infecta y que desarrolla los síntomas o síntomas graves es más o menos 14 días. Entonces, ya estamos como recuperados los del primer brote, los del casamiento. Entonces, ahora tenemos todos los otros que se infectaron hace más o menos una semana o dos. Entonces, en la semana que viene o la otra es donde van a empezar a aparecer más número de casos si hubiera habido una infección en estas. Entonces, estas semanas son muy importantes porque nosotros necesitaríamos que esos casos que se infectaron y que ahora van a aparecer como sintomáticos no produjeran un alto número de otros casos secundarios. Por eso, el distanciamiento es muy importante en estas semanas. En cuanto a cómo lo vemos en los números, yo no soy especialista en eso. Lo que sí, tenemos un problema con el testeo, ¿no? Como todos sabrán, porque bueno, es parte de la... No tenemos la capacidad suficiente para hacer todo lo que deberíamos. No tenemos la capacidad aún suficiente para hacer el testeo que se requeriría porque el testeo se requiere para poder gestionar la separación de las personas tanto dentro de los sanatorios como en las casas, ¿no? Porque si no, tengo que asumir que cualquiera que tenga cualquier síntoma puede ser COVID-19, por lo tanto, lo tengo que separar, ponerlo en cuarentena, etcétera. Y eso no está sucediendo tan así, pero debería ser lo que deberíamos hacer sin tanto testeo. Sí, ya sea para aislarlo o para que pueda continuar con su vida. Claro, normal. Exacto. Claro. O para no aislarlo. Claro, claro. Saida, ¿y qué se le manda al paciente cuando se le da positivo? Lo mandan a la casa, que son síntomas más leves. ¿Solamente en la cuarentena se le manda alguna medicación especial? ¿Depende de cada caso? No, en los casos leves no se están realizando ningún tratamiento. En realidad, los tratamientos con medicamentos, que hay dos o tres medicamentos que en el mundo se han probado, no hay evidencia suficiente como para darlos y decir que yo doy este medicamento o voy a producir un beneficio claro. Eso no hay. Sí se están usando en la base de que, bueno, de que daño no producen y que, bueno, que hay un racional de que podrían producir beneficio, con el paso del tiempo y el tratamiento de otras personas y la investigación podremos tener más datos de eso. O sea, no es que sea ni correcto ni incorrecto, porque en realidad no está muy probado que sirva. Entonces, la gente que tiene síntomas leves no se trata. Capaz está bueno repasar también los síntomas porque a veces que, no sé, te duele la cabeza y ya pensás que es un síntoma y en realidad no es, ¿verdad? Bueno, hay síntomas que son más frecuentes y otros menos frecuentes. El dolor de cabeza es un síntoma. De los menos frecuentes, solo como aislado, como dolor de cabeza, pero podría ser. Ese es uno de los problemas que tiene esta enfermedad, ¿no? Que sí hay síntomas inespecíficos, como la gripe, pero lo más frecuente es la toseca, la fiebre, el dolor de garganta, puede tener también corrimiento nasal, mucho cansancio. Eso es lo más frecuente. Pero hay casos sin fiebre. Pérdida del gusto, pérdida del olfato. Pérdida del gusto y del olfato, exacto. Pero hay casos sin fiebre, casos sin cefaleo, casos con cefalea, casos con tos, sin tos. Yo creo que igual... Cuando entras al canal, tú habrás visto que nos toman la temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura corporal? Porque, por ejemplo, cuando entré hoy tenía 32,4. ¿Cómo saber que está bien la temperatura o no? No, 32 supongo que es un termómetro de superficie, no es un termómetro de los que usamos de... Debajo del brazo. Debajo del brazo o de la boca o rectal, que es otra temperatura. Eso es por eso el punto de corte es diferente. Porque 32 no es una temperatura, sería hipotermia. Pero no pasa. Es la temperatura... Es la temperatura. Es la temperatura. Es la temperatura. Es la temperatura. Es la temperatura fría, pero... A mí me dio 34 y le dije, ¿vos está bien eso? Le digo, claro, pero es real que no es la del cuerpo. No, es la del cuerpo. Ahí está. ¿Y cuál es la que uno tendría que empezar a preocuparse? O estar alerta o estar atento. Si yo quiero tener esa prevención de tomarme la temperatura siempre, bueno, puedo tomármela todos los días, de mañana y de noche. Y sería 37.5 el punto de corte donde yo con un termómetro común puedo decir, bueno, si tengo más de 37.4, 37.5, ya no es una temperatura normal. Quiero proyectarnos, y sé que es lo más difícil para ustedes, pero todos tenemos como una zanahoria puesta que es después de Semana Turismo. Porque todos pusieron la fecha 13 de abril desde el gobierno para abajo, 13 de abril, 13 de abril. Pero el 13 de abril ya es casi muy difícil que los niños vuelvan a las escuelas, te diría imposible. Lo mismo que volvamos a tener una vida social, muy difícil. Lo mismo que haya espectáculos públicos. Entonces le pregunto, ¿cuánto se traslada? ¿Por qué no hay todavía una manifestación clara de decir, vayan ya sabiendo que los niños no van a volver a la escuela por un tiempo? ¿Por qué todo viene como muy en cuenta gotas? Bueno, supongo que es porque es muy difícil, es una situación nueva para todos. Yo no sé, no pertenezco al gobierno, pero es bastante evidente, sí, que vamos a estar unos meses en esta situación. No sé exactamente en cuál situación, pero en una situación de tratar de aumentar el distanciamiento social, sería lo deseable. Porque, como les digo, esto tarda 14 días en manifestarse cuántos casos secundarios hay. ¿Y cuándo para esto? Porque la segunda ronda, 14 días, la tercera, 14 días. ¿En qué momento se para con eso? ¿En qué momento decimos, bueno, está? Es que no sé si va, esto... Capaz que no para. Claro, el virus... Claro, pero en algún momento hay que volver a vivir o no, o es... Sí, el virus circula entre nosotros, ¿no? Sí. Entonces, cuando muchas personas se hayan infectado y tengan cierta inmunidad, como hablábamos, ¿no? Y cuando circule en la comunidad de una forma que podamos controlar, yo creo que... ¿Cuánto número de personas tiene que pasar para que se establezca eso? ¿Me explico? Sí, bueno, y un porcentaje alto de la población. ¿En China cómo pasó que ya lograron tener vida social? ¿Cómo hay que llegar? ¿A qué caso hay que llegar? ¿A cuántos? Sí, pero en China, claro, pero estaban clasificadas las personas entre quienes tenían y quienes no tenían. O sea, entonces pueden clasificar perfectamente el que está con virus, entonces este no y estos sí pueden tener vida social, ¿no? O sea, no es exactamente... Estás como con un cartel acá arriba, puedo salirnos algo. Casi, casi. ¿Y sí? Sí. ¿Cómo se sale de esto? Es lo que muchos países ahora están viendo. Nosotros no estamos en esa etapa, estamos viendo cómo hacemos para que no nos pase lo de Italia y España, ¿no? Claro. Que hay hospitales enteros, como que yo diga, de las mutualistas más grandes de acá, de Montevideo. Todas abarrotadas. Todo COVID, no hay otra cosa. O sea, tienen 300 camas, 300 personas con COVID, ¿no? Tienen esa situación. Entonces, nosotros estamos tratando de prevenir esa situación. Luego que eso se pueda estabilizar, habrá que ver de qué manera progresiva, que yo creo que depende mucho del testeo certero y accesible, porque aumentamos el número de test, pero yo no sé a quién testeamos, porque hay personas, por ejemplo, que se testean en un laboratorio privado y van y se testean como, dicen, yo me quiero testear y ver si tengo o no tengo. No, que no es, o sea, es un derecho de la persona, pero no es una buena gestión de los test, porque hay muchos sintomáticos que, como hay escasez de test, no se están testeando. Entonces, la distribución y a quién le hago el test debería ser una función de la rectoría y sería muy importante... Saida, nos contanos un poco sobre los test ambulantes que hablaron ayer en la conferencia de prensa, ¿cómo...? Yo no sé exactamente cuáles son, supongo... Es el acuerdo que hicieron con el PASTER, ¿no? Bueno, no sé cómo, yo no tengo datos de cómo lo van a implementar. En otros países lo que hicieron es sitios de testeo donde la persona va en el auto y se testea, de forma de que el que hace el test no necesita cambiarse el equipo de protección, no necesita un traslado en auto con equipo de protección para no contaminar el auto. O sea, es muy difícil la logística del testeo. Entonces, de esta manera el que se moviliza es la persona que se quiere testear. Pero bueno, lo que no está claro es a quién vamos a testear. Por orden del médico, me parece que no puede ir cualquiera, ¿no? Sí, solo por orden médico. Una cortita. Vos a tu familia y a tus amigos, a tu círculo íntimo, le decís, preparen la cabeza de que tenemos aislamiento social, todo abril, todo mayo. Sí. ¿Se lo decís así, clarito? Sí, sí, para mí esto va a durar meses. O sea, no es que el 13 de abril salimos con un asado, que se lo saquen de la cabeza. No, no, no. Ni que vuelven los nenes a las clases. No, no. Nada. Creo que no. Abril, mayo. Pienso que no, digo. O sea, tenemos que tener mucha paciencia y aprender a vivir con estas nuevas reglas. Sí, aprender a vivir con estas reglas y tratar de minimizar la transmisión. Sabiendo que, bueno, que puede ocurrir, hay una cuestión de responsabilidad individual que es muy importante. Si yo estoy con un poco de dolor de garganta... No te acercás a nadie. Chao. Te tenés que autocuarentenar. No, pero esto no debe ser. Claro, porque eso es lo que yo te decía. Si ya tenés fiebre, ya está. O sea, quizás un dolor de cabeza, dormiste mal, te contracturaste, no sé. Pero si ya tenés fiebre, dolor de garganta... Pero hoy en día cuesta pensar que todavía... Ya está. No, no, eso sucede todos los días. Decir. Uno se quiere negar. Todos los días. También está el senanamiento social, ¿no? Está bravo eso también, ¿no? Está, pero ha ido mejorando, ¿no? Sí, como el... De que te apuntale, nada, este tiene coronavirus como algo... Ya me parece que eso pasó. En los primeros días, sí. No, en los primeros días, ¿quién del edificio tiene? El primer caso o el segundo caso siempre llamó la atención. Después ya fue siendo más normal. Claro, no es una guerra ante nosotros, ¿no? Porque si no entras en una rosca... Y es más, estuvo bueno que hasta alguna figura pública lo asumiera con naturalidad. Porque el mensaje de trasladarlo siendo una figura conocida, de repente, bueno, nos puede pasar a cualquiera. Claro. Sí, sí. Está bien, pero al principio era... Sí. Eduardo. Sí, no, pero en realidad, yo creo que tener la infección no puede ser condenable porque, bueno, uno la puede adquirir. Lo que sí yo creo que es más condenable es saber que uno tiene síntomas, ¿no? Y no hacer nada resaltado. Y tomar antipiréticos, lo que sea, ir al trabajo. Claro. También con el caso más conocido que tuvimos acá, también se generó como una estimatización. O sea, si uno tiene síntomas, tiene que autoguardarse. Hasta saber si eso no. No importa si te podés hacer el test o no, hasta que lo puedas hacer, te guardás. Exacto. ¿Qué pasa con la campaña de vacunación? ¿Es bueno hacerlo para todo el mundo? Sí, tenemos que vacunarnos. Es un problema, ¿no? Porque ustedes se acuerdan lo que es los vacunatorios. Cualquiera que haya ido a los vacunatorios, la gente amontonada. Sí, ¿cómo hacemos? Sí, va a haber. Y, bueno, ahora hicieron una agenda. Muchos prestadores van a dar agenda para vacunar. En algunos lugares van a ir a los domicilios a vacunar. Hay todo un dispositivo que se está empezando a hacer para poder vacunar. Pero sí, es muy importante embarazadas que se vacunen para la gripe y para pertussis. Es muy importante. Bien. Personas mayores de 65 y con comorbilidades para gripe, para neumococo. Eso disminuye el número de otras infecciones. Disminuye ese factor como confundente también. Y genera menos ingresos a los sanatorios y los hospitales. Bien, Zayda, un placer que estés aquí con nosotros. Aclarar también con el tema de la temperatura que nos toman en la puerta, que obviamente que hay un control para saber en qué temperatura estamos. Si se pasa de 36,6, La temperatura, nos lavamos las manos. Ahí nos toman bien la temperatura para saber que estemos bien como para seguir trabajando. Gracias por venir, Zayda. Bueno, Zayda, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, quédate en casa. ¿Qué pasó ayer en este...